MAURICIO 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 Me dijo que Mauricio no está. Se fue por unos días. ¿Cuántos autos que hay afuera? Sí, están atendiendo a un cliente. En realidad es un cliente que es una loca de atar. Pero bueno, negocios son negocios. Supongo. Le aviso a Caro que llegaste. Gracias. ¡Ábrete la leche! ¡Te gané, te gané! No, yo te gané, amor. Mirá, acá viene el autito que le va a chacar el pelín. ¡Te gané, te gané, te gané! ¡Te gané, Nico! ¡Te gané, te gané! ¡Te gané, te gané! ¡Sí, te gané! ¡Sí, te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¿Te parece que estás un poco desorganizada con el tema del emprendimiento orgánico? ¿Por qué? Me pediste un listado y no te lo ayudás. Ah, bueno, pero no tiene mucha importancia. ¿Querés que lo vaya a buscar o preferís que después te lo alcance a algún lugar más privado? Mirá que sos hábil, Lígito Moreno, ¿eh? ¿Qué manejo de situación? Este, Mauricio, yo trato de atenderte como te lo mereces. Tengo que leer que quedás a mi disposición. ¡Claro! 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 Y me ponga en contra de la pared. ¡Claro! 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 Si estás a mi disposición, deja de hacerte el misterioso y decime dónde está Mauricio No soy misterioso, ya lo hablamos No lo sé, si no te lo diría Sos un mano derecha Soy simplemente un sastre Que no quiere perder su trabajo porque hay mucha competencia Pero no te olvides que nos quedó algo pendiente bastante importante No me hagas esperar Bueno, para poder llamarte primero te tenés que ir Antes quiero verlo mal a ver Te acompaño Gracias Y se fue a Trenquelauken Antes de quedarse acá sola ¿No te dijo nada? ¿No te dejó ningún mensaje para mí? Sí Que se vaya a la mierda Qué desagradecida Pero vos te das cuenta Insultar a través de terceros Eso es de cobarde Eso la pinta del cuerpo entero Está bien Que se arreglen los Trenquelaukencen Que se arreglen Ya la echaron una vez Así que yo me tengo que arreglar acá solo A lo mejor no la miré a Cristina porque estaba mirando a su hija Vos a Cristina la remiraste Te aburriste de mirarla Por eso empezaste a mirar a mi hija Pero ahora te tenés que bajar de mirar a Martela Porque ella, viste, está ahí de nuevo con el negro ese Cuando uno está enamorado Fertiu, vos tenés que conseguir una mujer que esté realmente enamorada de vos, ¿eh? Vamos, abriste, ¿eh? Recibiste de hombre grande Que dale, que dale No para de hablar Si estuviera Mauricio ya lo hubiera sacado de los pelos del laboratorio Lo hace a propósito Suerte que Diego la calmó un poco Se lo tiró con Marcuso la degenerada esta Suerte que le hizo un galán Le sale bien, ¿eh? Es útil después de todo Debería ser útil para otras cosas también Demasiado útil, demasiado peligroso Encima esta que viene a visitar a Carolina No, si Mauricio nos rodea de enemigos Y después se saca cuando algo sale mal Vamos a esperar unos días más A ver si a temperatura ambiente La sangre incorpora las propiedades del cactus ¿Sí? Doctor, permiso Hola, mira que tenemos visita Acá estamos trabajando No sé si se conocen con la doctora Ader Eva Santoro La doctora Ader Sí, nos cruzamos en alguna ocasión Sí Sí, no me mol... No, no, no me necesita más Interrumpimos, doctor Estaban trabajando Sí No quise irme sin saludarlo, doctor Malaguer Porque si no, Mauricio después dice que Mi protocolo es deficiente No creo que Mauricio pueda decir nada porque no está Bueno, tampoco me pongan evidencia delante del señor Moreno Prometo no decir nada Pasaba porque quería saber cómo estaban sus investigaciones En marcha Bien Me alegro mucho Por usted sobre todo Porque cuando termine con la investigación va a poder disfrutar de otras bondades que tiene la vida que son muy interesantes Está bien, está bien El suyo es un cálculo un poco optimista, ¿no? Cuando me cruzo con hombres como usted es muy fácil serlo Porque mi papá dice que las tortas ya hechas no sé qué tienen que te hacen mal Lo que hace mal es comerlas con culpa Eso hace mal Si yo crecí comiendo las tortas que me hacía mi abuela, están mal, no me hicieron Julia tampoco es tan hincha con las comidas como mi papá Y bueno, entonces ahora que volvieron a estar juntos seguro que tu papá no te va a hinchar tanto con las comidas Sí, pero yo no me quiero hacer ilusiones ¿Por qué? Y porque mi papá y Julia nunca se sabe qué van a hacer Porque se separan y después se vuelven a juntar ¿Y vos qué querés? ¿Que estén juntos? Sí, obvio, si yo la re quiero a Julia Es dulce, es re buena Ella nunca te grita, nunca te reta, nada Y aparte tiene una risa re contagiosa Mi sobrino Hola, tío ¿Estos hijos de quién son? Son primos por parte de la mamá de Ricardo La abuela paterna de Rosario de Diego Qué contento que se lo ve a Ricardo, ¿no? Está viviendo de garrón el gordo, viste Está feliz Me encanta, me encanta verlo así este tipo, me mata ¿Por qué lo querés tanto a Ricardo? Y si son iguales Bueno, me está mostrando No sé, porque siento que me identifico con él Un montón de cosas Ajá, te identificás Pero tratás de mejorarlo, supongo, ¿no? Para no repetir sus errores Pero Ricardo se llevó toda la vida muy mal con Diego Compitió con él A mí me engañó, me mintió ¿En qué lo admirás? En que sabe pedir perdón Para mí Necio es el que se equivoca Y sigue para adelante como si nada Pero él me parece que no es así Que no tiene vergüenza de pedir ayuda Para tratar de llevar adelante su historia, ¿no? Le pide ayuda a sus hijos Le pide ayuda a Aldazoro, a cualquiera Hace lo que fuera para remontar la historia que quiere remontar Sí, sí, el Siberian Husky E.T. tiene razón, ¿eh? Se nota que el quejoso te quiere en serio, ¿viste? Y hablando del tema Vos podrías pedir perdón por lo de Ailín Ey, mirá ¿Qué? ¿Ves aquel barco de allí? No, no toques Que te vas a quemar Listo Pero sabés a qué hora comemos esta torta, ¿no? A la hora del almuerzo Y bueno, almorzamos torta y listo Pero vos le pedís permiso, Lola Yo le pido Mmm, qué lorcito De acá no viene porque recién acabamos de poner la torta en el horno Ah, ¿sí? Vos vas a probarla Y por supuesto que sí, imagínate ¿Qué te parece si la llamo Mara y le cuento? Me parece muy bien Bueno, yo me voy Chao Qué contenta que se la ve cuando está con vos ¿Qué pasa? Te vi con esa mujer en el living Eva Centoro ¿Cuál es tu trabajo acá, Diego? ¿Ahora es ser el empleado de esa mujer? Es muy amiga de Mauricio ¿Y a vos te encanta seducir a las amigas de Mauricio? Porque te gustaba ¿Qué es lo que te moviliza de hacerte lindo en esta casa? Yo no busco que las cosas me movilicen Cumplo con lo que tengo que hacer Y a otra cosa mariposa ¿Otra cosa mariposa? Deja huellas lo que haces, ¿sabés? ¿Qué lejos estás de la tranquilidad, Moreno? ¿Qué lejos estamos del sur, no? Años luz Muy lejos estamos Ya no hago ningún proyecto a largo plazo Todo a corto plazo Apenas puedo sosténerme yo en este momento de mi vida Si te metés Y me cuestionás ¿Qué? Se me va el equilibrio a la mierda ¿Cuál equilibrio tenés vos? Así que cállate la boca Yo venía a buscar unos brownies Que siempre Leonardo me deja a mano No Caro que copó la cocina hoy Con su amiga Martina Mansur Martina Mansur, Alfredo Malagara Ella es la mamá de Nico Malagara Ah, sí, sí, claro Sí, sí Mucho gusto Mucho gusto Ahora, cuando yo entré Ustedes hablaban de cuestionamientos Digo, entre ustedes Suelo irritar a las personas ¿Ya se hizo la ruta? ¿Vas a probar? Sí, sí Yo como de todo, hija Ay, no, Anibalito, no Yo la mañana no puedo nada Pero absolutamente nada En cambio, para mí la mañana es muy inspiradora ¿Ah, sí? Sí No, yo no Yo no puedo dar ni una nota No me digas Ahí lo pongo otra vez Ah, bueno Veo que no Le voy a conseguir un televisor De regalo, por supuesto Ah, no, sí Yo tenía un televisor Pero lo tuve que empeñar Bueno, no, en realidad lo hice ¿Sabes por qué? Porque como esto no tiene mucha altura Cada vez que yo me levantaba Pum, me daba un golpe Pum, estaba llena de chichones Por eso, sí Pero ¿dónde lo tenía? ¿Ahí en el cuarto? Sí, ahí, ahí Donde tengo la mesita, sí Y bueno, no Lo que pasa es que acá No hay espacio ¿Ah, no? No entra nada Bueno, cuando hay voluntad Sí, entra Claro, si uno tiene cuidado, ¿no? Su hija no está No, no, no está Yo digo Sí Usted recuerda que la cama Tuve una fractura, ¿no? Sí, sí Me acuerdo, sí Yo no sé qué puede pasar Con el movimiento Bueno, pero podemos probar Le probemos Vamos a mi barrio Perdón Si se rompe ¿Usted la arregla? Sí, claro, claro Vamos Vamos a probar Sí, vamos ¿Qué querés que haga? No la pude parar Llegó, he hecho una fiera Me insultó de arriba a abajo Por suerte apareció Moreno Y la calmó Te dije que era imprescindible Incorporar a Diego Qué suerte que estaba ahí Sí, pero no pudo evitar Que Santoro lo vaya a ver a Malaguer ¿Cómo? Pero ¿hasta dónde piensa Llegar esta mujer? No me deja opción Hay que volarla Antes de que lo estropee Todo También está Martina acá Sí, bueno Esa es otra cuestión Yo la autorice a Leonardo De todas formas No la pierdan de vista Con cuidado Estoy seguro Que Martina Ya no es un peligro Sufría Y el dolor No lo dejaba pensar Bueno, está bien De todas maneras Leonardo se ocupa de ella Bueno, Mauricio Quédate tranquilo Que acá tenemos Todo bajo control Me manda un saludo Moreno te manda Un abrazo Chao ¿Le dijiste que estuvo Eva? Sí Le dije que estuvo Eva Y que lo manejaste muy bien Bueno, gracias Igualmente lo hubiera manejado Mucho mejor Si hubiera estado al tanto De algunas cuestiones En el único lugar Donde Santoro Quiere intentarse con vos Es en la cama Ese es el interés de ella El nuestro es otro Hay cosas de la casa Que yo no sé Cómo funcionan Andrés ¿No podemos dar una vuelta ahora? Esperá órdenes de Mauricio Si querés volver ahí Yo pensé que estaba habilitado ya Sí Pero esperá que vuelva Mauricio Teníamos códigos, Eva Durante mucho tiempo Ni siquiera pisaste mi granja Y ahora te la pasás metida ahí No te creí la excusa De tus días de vacaciones, mi amor Estoy en un spa con Julia Y no quiero presiones Mauricio Querido Me parece que te voy a tener Que acomodar un par de neuronas Y seguís dando vueltas Y demorando todo Vos dificultás todo, eh Pongo un límite Nada más Lo de Malaguer Lo necesito ya Mi amor Que el boludo del genio ese No coma Ni duerma Si es necesario Vamos a ver Si le pongo un chumón en la cabeza Si no tiene el conservante En un par de horas No jodamos, Mauricio Calmate, Eva Me está costando una fortuna El traslado de la sangre Y vos lo sabés muy bien Malaguer está cumpliendo Con los plazos Con tus plazos Los míos ya se agotaron ¿Me entendés? Esto no tiene retorno Necesito el conservante ya Este boludo Me está bicicleteando No entiendo qué quiere hacer Me quiere puentear Igual que con lo de Norton No entiendo Esperá, no me gusta, Eva Deja mucho tiempo para pensar Lo ejecutamos y listo No, bebito, no Lo necesito Primero averiguamos si Si es cierto lo que me dijo Está con la novia Me dijo que está en un spa Ha de ser cerca de la granja No, no, mira Anibalito es totalmente distinto Si, a él no le importa nada De lo que yo hago No, no le importa Ni mi fama Ni mis contactos Porque te digo la verdad Eladia Que últimamente Sobre todo Los hombres me tiraban Los galgos Para ver si les Acondicionaba su carrera O por si les conseguía Alguna presentación Pero Anibalito no Él es totalmente desinteresado Es otra cosa Bueno, porque es un hombre sensible Sí, sí Es como Ricardo Pero más No, no, perdón Perdón, pero nada que ver Con Ricardo Ah Eladia Pensaste que vas a hacer Cuando venga La verdad que a veces Tengo ganas De que esté Y otras Tengo ganas De matarlo Ay, pero perdona Eladia Ya no rigoreaste bastante Eh Dale Hola Hola Ay, Madame Butterfly No empecemos con las agresiones ¿Qué? Madame Butterfly Opera japonesa Pero yo Ser Coreana Bueno, pero es De la cultura oriental Que más o menos Es todo lo mismo ¿No? ¿Mismo? ¿Qué tener mismo? ¿Dónde mismo? Y no porque es Todo de... Yo Entonces yo soy Igual esquimal No, no, no Yo no quise decir eso No ¿Qué problema Es esta casa Con mi origen? Ignorancia, Lynn Pura ignorancia Vamos Bueno, y encima De todo esto Trabajamos juntos ¿Viste? No da que me sigas mirando Con esa cara de gordo Yo Somos amigos, Lupe Yo te quiero Yo lo que te quiero aclarar Es que no estoy En esta posición Para que vos vengas acá A arrogarme Ya sé eso, Lupe Nada Lo que pasó con Andrés No fue importante Yo me hago cargo De mi error Me hago cargo en serio Y bueno Sabés como yo me pongo Cuando estoy sola Y bueno Estoy sola Y alguien que está cerca Y nada Me dejó mimar Pero nada más que eso fue Llamame a mí Te mimo yo Soy todo lo que te dejo tecleando Bueno, bien Escuchame una cosa Andrés es el pibe que me gusta Y fuiste la primera persona A la que se lo dije No me gusta Que te dejes tocar por él ¿Te queda claro? Ok Quedamos así Quedamos así Ok Bueno, ¿armás tus alijas? Hola Hola Hola, ¿qué tal? No me voy ¿Le visita? Sí Sí Hernán se fue al Chaco Y ahora estoy con más tiempo Está a punto de nacer su hija Bueno, me voy Te quiero mucho Chao Chao Euu ¿Te queréis ir con ella? No hay problema, ¿eh? Si te queréis quedar Todo bien también No 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 Sus brownies Son infinitamente superiores ¿Estatutas de qué es? Naranja No parece Yo hubiera dicho que No De naranja no No puedo distinguir Tengo esta dificultad, ¿no? Que me cuesta distinguir Entre lo que es Y lo que parece ser ¿No? Como por ejemplo esta chica Santoro Que señora, señorita, ¿no? Tampoco conozco su estado civil Bueno La cuestión que se me aparece En el laboratorio Contó una cosa muy seductora Con un avance así Este Hacia a mí No sé Estará motivado Por 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 mi Por mi indiferencia Que Por supuesto obedece a otras razones, ¿no? Por la partida de Adela Claro Y a esto se le suma Otra señorita Más joven Muy, muy, muy bonita Muy, muy Muy, muy, muy bonita Muy atractiva Este Y la verdad Que me descoloca Porque no es que yo me sienta ¿Cómo decir? Un vejete Pero Pero bueno Ya soy un hombre grande Digo Hay cosas que Que no entiendo Pero usted es muy atractivo Doctor Leonardo Esto sin segundas intenciones Por favor, ¿eh? No vaya a tomar a mal Pero Bueno Si Aparece una nueva oportunidad ¿Por qué dejarla pasar? Si Se le acerca Una mujer Bueno Esto redobla La apuesta Para su vitalidad La verdad Que yo Mi vitalidad Siento que la tengo Por el sótano Es más Ya estoy bien cansado Así que me voy A mi casa Gracias por el tecito Hasta luego Acueste a ese señor Que enseña la tienda Gracias Gracias Oh, qué bien. Oh, sí, porque ahí está una contractura que me está volviendo loco. ¿Por qué me estás volviendo loco? ¿Qué haces acá? ¿Estás loca? No entiendo por qué te estás portando así, Mauricio. Ya no tenés más derecho a seguir mandándote cagadas, nene. Mándate de acá, ya. ¿Qué pasa, Doval? ¿No podés apretar a Maraguer? Un soplón tuyo casi nos manda a la mierda a todos, querido. Y vos desaparecés. ¿Me podés explicar qué es toda esta boludez en medio del negocio? Esto es el negocio. ¿Qué carajo haces en un spa con tu noviecita? ¿Necesitas relajarte, nene? Que te atienda la pendeja que tenés al lado. ¿Y ahora qué estás tomando? ¿Con qué te das, tarado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mirá. Si no te bancás a este tipo de vida porque sos flojito, despedite, nene. ¿Sabés a qué me refiero, no? Despedite. Hacete el favor. No me obligues a que te lo haya. ¿Me podés explicar qué hace esta mujer acá, Mauricio? Sí, claro, por supuesto. Julia, discúlpame. Te debo parecer una desubicada, pero... Es que tu amorcito me hace perder la calma muy frecuentemente. Y soy una persona muy malcriada. No estoy acostumbrada a que me digan que no. Diego. Terminala, Santoro. No hay lugar, no hay momento. Todo tiene un límite. Diego es mi empleado. Terminala. Yo no puedo creer que vos estés metido en el medio de todo esto, Mauricio. Y vos, si realmente te importa a Diego, anda a buscarlo, Santoro. No creo que te diga que no. En realidad le viene bien cualquier cosa a él. ¿Vos? ¿Me subestimás? No. Sos vos la que te está subestimando. Me parece que es un poco triste el papel que estás jugando acá, ¿no te parece? ¿Crees que te describa yo el papelito que desempeñás vos en todo esto? Bueno, basta. Basta, por favor, basta. Sí, mejor. Sí, sí. La verdad es que es un papel en lo que estás haciendo. ¿Le vas? Mauricio. ¿Me podés explicar qué es lo que está pasando, Mauricio? Disculpa. Sí. ¿La viste a Leonardo? Últimamente no. ¿Te puedo servir en algo? Ya me voy. Pero bueno, antes tenía que hablar con ella por el tema del proveedor de ropa para los médicos y todo el personal de la casa de al lado. El tipo no está entregando cosas muy necesarias. Barbijos, paños, batas, bueno. Está bien, ¿querés que le diga yo? ¿Y te parece que no va a malinterpretar? ¿Por qué? ¿Porque yo le doy el mensaje? No, no, no. Pero te voy a hacer muy claro. ¿Puedes confiar en mí? Bueno, decíle que en el laboratorio estoy dejando un listado con todos los elementos que necesitamos. Perfecto, yo me ocupo. Bueno, por favor no te olvides. No, preocúpate. Gracias. 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 ¡Vamos! Chicos! Chicos, el club está cerrado hoy. Está cerrado, está cerrado. Bueno, les voy a pedir, por favor, que se vayan. Está cerrado el club. Está cerrado, loco, te lo estoy diciendo. No tengo ganas de soportar. No, no, loco. Tomá, tomá. No, no, bueno, venga mañana, loco. Hoy está cerrado. Hoy está cerrado. Sí, hoy está cerrado. Hoy está cerrado. Por favor, por favor. No, no me hagas repetirte las cosas. No me hagas repetirte las cosas. Está cerrado. ¿Qué te estoy diciendo? Vamos, dale, dale. Vamos. ¿Qué voy a hacer? Tú muy obligó. ¿Qué voy a hacer conmigo? Bueno, ¿me vas a contar cómo fue tu primera vez, sí o no? Me cohibiste. No sé, me dio vergüenza. Me vas a cargar si te cuento, además. No, sería incapaz de hacer una cosa así. ¿Incapaz? Qué seriedad, che. Qué distancia que ponés. Para un cacho, loco. Dale, acercate un poco. Por ahí te acercás, me dan ganas y te cuento todo rápido. A ver si está bien. Bueno, fue un Brasil. Buenas, buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, hijo? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Llegás justo para tomar una copita de coñac con nosotros. Che, che, che. ¿Por qué no le hacemos probar el vinito este tinto que ha traído esta chica, Lucrecia? Que es muy rico. Andá, destapate algo. Dale, andá. Un vino rico. Sentate, sentate. Cuéntate como. Gracias. Muy rico vino, muy rico. Lucrecia, que es una nueva admiradora. No, este, una chica promotora de una bodega de vino. Me ha traído una cajita de tinto. Muy rico, muy rico. Mi abuelo también entendía de vinos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, sí, mira vos. Bueno, mi familia casi todo el mundo es vuestro. Una familia de borrachos, ¿no? Pará un cacho. De los borrachos difuntos no hablemos, che. Bueno. Para eso somos los vivos. Andá, servilo, dale. Este, este, ahora que estamos acá en confianza, ¿verdad? Esta chica, Eva. Santoro. Santoro, sí. Eva, tanto por la granja. Digo, vos, ella tiene algo conmigo porque... Ah, bien. Pará un poquitito. Porque dos por tres me cae en el laboratorio. ¿Me entiendes? Está como cargossona, ¿no? No, no, no. Es que es una chica que le gusta saber mucho sobre el trabajo y pregunta mucho de eso. Pero a mí me parece que usted la tiene bastante obnubilada con sus conocimientos, ¿verdad? Pará un cacho. Te pido que no le des marija al viejo porque en cualquier momento nos deja la ciencia y se transforma en Mr. Sex Appeal. Mirá, ya está con él. Qué gárbaro. Bueno, tan mal no está, ¿no? Después de todo. Reconocimiento. Lindas mujeres. Bueno vino. Salud. 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 Todo mal. ¿Por qué no ahorita? ¿Cristina? Ya se fue. Abrí, Fercho. ¿No dijimos que no lo íbamos a perder? El que está perdido soy yo, Diego. Todo me sale mal. Despego profesionalmente de la mano de la mujer que me gusta. Y esa mina ahora se amiga con vos. Se va Cristina. Estoy solo. Y eso en este momento me pesa mal. Muy mal. Perdóname, Fercho. No, perdóname por qué. Vos no tenés por qué hacerte cargo de que yo me haya enamorado de la mina equivocada. No empuje, no empuje que se baja por atrás. Para, no, para, para, para. ¿Sabes qué te quería pedir si no me dejabas tu lugar unos días más? Hasta que termino de organizar todo. Estoy con muchas cosas. ¿Puede ser? ¿Y qué hiciste vos de bueno para que yo te deje mi sillón? Ay, no sabés cómo me calentás. Así, renguito y todo. Sentate. ¿Qué hice? ¿Cómo que hice? Hice de toma. No solo le pasé presupuesto a Dimaray, sino que también revisé y logré sacar un 15% a nuestro favor. El tipo no dijo ni mu. También lo eché a Nacho Guerrido porque es un desastre. ¿Mi dibujante? Sí, claro. No servía para nada. También cambié el catering. Busqué uno por internet y encontré uno más barato y con un menú mucho más variado. Puse al día unos pagos. Tomá, acá tenés todo. Y también, ¿no sabés qué? Reactivé unos proyectos que estaban en los cajones. Dos. Tomá. O sea que estuviste revisando los cajones. Gajes del oficio, mi amor. Igualmente ahora tengo que pedirte otro permiso. Igual ya te los tomaste todos, ¿no? ¿Qué querés? Un auto. Tengo muchas responsabilidades, Santiago. No puedo ir de acá para allá en Bondi. Además, acordate que la imagen es muy importante también. No sé, tomálo como... Como una inversión, si querés. ¿Y? ¿Qué me decís? ¿Lo querés con gas natural comprimido? Alfredo, soy yo, Lucrecia. Bueno, disculpa este llamado. No, no quiero molestarte. Bueno, quería saber si... No, nada. Si tenías ganas de volver a hablar conmigo. La pasé muy bien el otro día. Bueno, llamame y hablamos, ¿sí? Te mando un beso. ¿Por qué no vamos a cenar a casa? Estoy un poco incómoda acá. No me siento bien. Hasta que no vuelva Mauricio. No podemos dejar sola caro. No podemos dejar sola caro. ¿Sabés que hoy... Fui a visitar a Lupe... y vino Alfredo? Alaguer se enteré de nuestro negocio. Yo pienso que... No voy a reaccionar muy bien. No voy a reaccionar muy bien. No hay mucho que desear. Por Dios. Estamos dejando que la presencia de Eva lo arruine todo, ¿te das cuenta? Bueno, perdoname, Mauricio Perdóname, no sabía que esta mujer iba a venir acá, perdón No sé qué más decirte ¿Sabes qué? Me parece que si hizo todo este escándalo por algo es Una de dos, ¿es por plata o es porque realmente es una mujer muy apasionada? Por confianza, fue por confianza, ya te lo dije La conozco hace mucho y se cree con ciertas atribuciones Yo también te conozco, Mauricio Y sé perfectamente que cuando querés poner un límite lo pones, es así Eva es una mujer que se descontrola fácilmente, está loca, así de simple ¿Te acostaste con ella? Sabía que íbamos a llegar a esto Contéstame ¿Me importa lo que pasó hace miles de años? Sí me importa, Mauricio, sí me importa ¿Te acostaste con ella, sí o no? ¿Me podés contestar? Sí, hace mucho sí ¿Ah, sí? ¿Te acostaste? ¿Pero qué es lo que quiere ahora? ¿Qué busca? No le alcanza, se quiere acostar otra vez con vos, no le alcanza con Diego No es suficiente para ella, no No, no es suficiente, no es suficiente, está bien ¿Estás celosa? Esa mujer me parece muy desagradable No quiero volver a verla nunca más en la granja ¿Está claro? No sé Cambió Diego cambió Y no hacia un lugar que a mí me guste Y si él cambió Eso quiere decir que Mauricio Doval quizás no sea lo que yo pensé que era No No es lo mismo uno que otro No jodamos, no es lo mismo Diego esconde, Gloria Me esconde Y no tiene que ver con Julia Ay, por favor, no la nombres a esa acá Es que no tiene que ver con ella ¿Con qué? Si lo hubieras visto tú, negrito Como se maneja en la granja Como si tuviera todo bajo control Pero no es así Está incómodo Diego está bajo presión No termino de entenderlo No terminás de admirarlo A ver, a ver cómo está la portuguesa Extranjera sabe Ay, no seas malo Está rica, Inesita Está rica, está rica Oíme una cosita ¿Qué? Al lado del microondas hay un vinito Lo destapás Yo le voy a pagar estas despensas al portero Y ahora vengo Ya estoy, ¿eh? Hola Hola Caramba, yo creí que esto Pasaba nada más que en las películas ¿Qué haces acá? Muy bien ¿Te dejé un mensaje en el contestador? Sí, lo escuché en el contestador, sí Porque quería verte Tomá Pero muy bien La anterior me di cuenta que estaba la tuya Estaba un poco destruida, así que Pero me encanta ¿Te gusta? Me encanta, me encanta esto de tener Mi lapicera mía Me hace muy feliz Gracias A mí me hace feliz hacer bien a la gente Como vos Ay, Lucrecia Me encantaría invitarte a pasar Pero no puedo atenderte Bueno, disculpame La verdad es que Soy un poco desubicada Tendría que haber esperado que me llames No, no, tampoco No, para, tampoco es para tanto No es tan grave Digo, solo que estoy ocupado Y no puedo atenderte ahora Es... Lo que pasa es que no, no No puedo pretender que Que te fijes en mí Si yo hago este tipo de cosas Me mando así No, 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 no No te vayas tampoco ahora de esta manera Oíme una cosita Nos vemos en otro momento Pero, escúchame No te vayas así Chao ¿Con quién hablabas? Con el portero Que dice que ya las pagó él Ah, bueno Bueno, vale, bueno Sí Buenas Si te apurás Están calientes las medialunas todavía Martina, también está caliente esta mañana No me gustó nada la mujer con la que te vi en la granja ¿Vos pensás que yo me puedo fijar en una mujer así? Lo mío con esa mujer Es estrategia laboral Nada más Estrategia laboral Nada más Te desconozco, Diego Sos otro Y no me gusta esta versión Ah, no Vas a empezar a desconfiar de mí ahora Acordate que cuando te conocí Vos tenías un revólver en la cartera Y yo no te dejé en banda Te banqué Entonces En nombre de todo eso No andes paseándote por la granja En todo momento y a toda hora ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Porque te puede ver Julia Le puede contar a Mauricio Y de ahí a darse cuenta Que el atentado sos vos Hay un paso Nada más ¿Y qué más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? A veces no sé si te mataría O te daría un beso Preferiría que me des un beso Pero con beso y todo No cambio de opinión Tal vez te parezca raro mi llamado Pero quería saber cómo estabas Ahora que Hernán está lejos Bien Estoy muy bien Andrés Todo bien Con Hernán nos vamos a mantener en contacto Por mail, por teléfono No sé Pero el tema de su hija Es algo que está blanqueado en la relación No es un obstáculo Uy, me tocan el timbre ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que está todo bien entre ustedes? ¿Que siguen juntos? Hola, ¿qué tal? Hola Es la florería Esto es para usted Ay, muchas gracias Ven, hasta luego Hasta luego Ay, no sabes qué lindo Me trajeron flores A ver, espera Para Vanina Mi dulce lirio blanco Estos lirios que se parecen a su alma Andrés Gracias, Andrés No, te lo mereces Es que Me pasa Con vos algo que nunca me pasó Digo, de hecho Es la segunda vez en mi vida Que le mando flores a alguien Que no sea Que no sea quién Que no sea por trabajo Muchas gracias Me encantan Vos sos un encanto Vos sos un encanto Vos sos un encanto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y eso, en definitiva, no hace otra cosa que hacerle bien a la familia. Sí, doctor. Claro que sí. ¿Eso era Diego? ¿Qué pasó acá? ¡Diego! ¡Me está demasiado este chico! ¡Diego! ¡Diego! ¿Pero qué hace este chico acá? ¡Diego, despertate!